ya está aquí el nuevo mundo de go rush y con él se vinieron tres nuevos personajes familia tenemos un nuevo vídeo de yugioh dueling vamos a ver cómo desbloquear cada uno de estos personajes primero que nada por supuesto hay que desbloquear el nuevo mundo y el nuevo mundo ya te da el personaje de judías vale entonces primero que nada lo que vamos a hacer es irnos al apartado de misiones en la parte de abajo podemos ver el mundo en el que estamos y también la parte de misiones no importa el mundo en el que estemos lo único que necesitamos es ir a las misiones en sí entonces le picamos a las misiones y aquí nos vamos al apartado de mundos y nos va a aparecer la opción para desbloquear el mundo de go rush la misión ahorita es únicamente conseguir 10 cartas rush ojito en estos momentos hay varios productos gratis dentro de la tienda por lo tanto con conseguir cualquiera de ellos por ejemplo yo aquí todavía tengo estos tres productos gratis lo único que yo hice fue conseguir la otra estructura la estructura de reina y ya con eso tuve más de 10 cartas rush nuevas y con eso puedes bloquear el nuevo mundo ahora si estás viendo este vídeo en un futuro donde ya no estén estas cosas gratis no te preocupes recuerda que si no quieres gastar absolutamente nada digo lo más fácil es gastar las 500 gemas en alguna estructura pero en caso de que no quieras gastar ninguna sola gemita en el mundo puedes irte al cambia cartas y aquí siempre hay disponible alguna carta de rush también dentro del catálogo normal podrías conseguir algunas otras cartas rush así que sí siempre hay formas de conseguir también la otra es si no te interesa gastar ni una sola gema ningún solo recurso espérate entonces a que vuelva a salir una promoción donde estén regalando ya sea una estructura o unos cuantos sobres porque siempre va a estar pasando siempre cada cierto tiempo nos van a estar regalando ya con eso desbloqueas el nuevo mundo de go rush y ya está y fun gracias por suscribirte al youtube bienvenido a ser o fan de una vez te recuerdo que si no quieren parecer de ningún vídeo y ninguna información acerca del juego suscríbanse y activan el botón de la campanita justamente al lado del botón de suscripción vale después de que desbloqueamos al personaje ahora sí ya podemos entrar al mundo de go rush y ahora sí ya nos aparecen las misiones de fases para poder ir subiendo de fases y los otros dos personajes es simplemente subir a ciertas fases primero que nada en la fase número 3 aparecerá ya el personaje de yuji para que si puedas tener duelos contra él puedas farmearlo y todo eso y hasta la fase 4 es cuando aparecen sus misiones de desbloqueo este nada más tiene dos misiones una es ganarle un duelo usando ayudías es súper fácil incluso te puedes meter contra uno de nivel 10 y listo en el portal y la otra es invocar a transam linea una vez mientras estás jugando como judías en un duelo contra yuji precisamente todas las dos cosas lo puedes hacer en el mismito duelo si tienes la estructura fácilmente ya tienes una copia de el monstruo de transam linea cuáles es un monstruo nivel 4 pero si no la tienes recuerda la habilidad inicial de judías remete tanto un transam linea como también el monstruo de nivel 7 el insignia justamente las dos cosas ya nada más tendrás que esperar hasta que robarás el monstruo nivel 4 y lo pudieras invocar recuerda siempre tener monstruos de dos sacrificios para que puedas limpiar tu campo y así hacer espacio para el transam line vale y luego de eso en la fase 5 ya aparecerá el personaje de yuamu para que puedas pelear contra ella y puedas farmear sus recompensas y para la fase 6 es cuando ya es desbloqueable cuando aparecen sus misiones y aquí estarán apareciendo en pantalla igual tiene nada más dos e igual una de ellas es solamente ganarle en un duelo usando ayudías y que fácilmente lo puede hacer en un nivel 10 ahora otra misión que te pide es invocar monstruos de tipo galaxia tres veces en un duelo contra yuamu usando ayudías ojito dice en un duelo pero por alguna razón dice cero de tres por lo tanto inferimos que puede ser en varios duelos no tiene que ser en un solo duelo lo malo es que yo lo hice en un solo duelo entonces no pude probar si si puede ser en múltiples o no pero en teoría debería dejarte en múltiples duelos de todas maneras igual si compraste la estructura vienen varios monstruos de 1500 aparte del rainak los tienes varias opciones para poder meter en tu deck y no nada más eso sino que también si estás jugando en el momento en que sale el mundo quiere decir que también tienes una habilidad que te regala sí o sí el monstruo insignia de judías y por lo tanto siempre lo tienes en la primera mano por lo tanto siempre vas a poder convocar por lo menos un tipo galaxy entonces si ya nada más es probar que si se pueda invocar en varios duelos y si es así nada más está en tres duelos y en los tres duelos puedes invocar a dicho monstruo en caso de que no que no quieras gastar ninguna gema recuerda tienes la habilidad inicial que te mete el monstruo insignia junto con el monstruo nivel 4 por lo tanto no necesitas gastar nada y listo con eso tenemos los tres nuevos personajes es muy sencillo es bloquear todo y si están viendo este vídeo cuando está saliendo el mundo pues tienen un montón de productos que pueden aprovechar para hacerse más sencillo todas estas primeras fases del mundo también porque te regalan los monstruos insignia pero familia eso es todo así es como tenemos todos los personajes ahora sí me despido familia muchísimas gracias por haber visto este vídeo seguramente ahorita en la parte derecha estará apareciendo algunos vídeos que le está recomendando youtube ahí se los pueden checar igual hay vida de filtraciones ahora sí me despido nos vemos en la próxima bye